Salí y me llevé una gran sorpresa de ustedes, que me reí demasiado, que eran todos, estaban así como, me voy a comer al hermano de Chara, así, y yo como, riéndome, muriéndome de la risa, porque yo dije, pero es que, es que me llegaron tantas notificaciones, me comería al hermano de Chara, oh, el hermano de Chara, está bueno, sí, es que miren, hermano de Chara, se llama así, ya. Vamos a pararlo, a ver, vamos a ver qué personas pusieron, qué se lo comieron, qué lindo, salió uno, me dan ganas de comerme al hermano de Chara, aquí está, una carita pervertida, está guapo, es que me encanta, y se hizo Frisk, se ríen, y es muy kawaii, sí, es un poco kawaii, y yo así como, mueres, pinche pendejo, déjame dormir, bueno, por si acaso, una cosita, es que la serie se va a llamar School Love, ya que, o sea, Escuela del Amor, así, porque ustedes lo eligieron, y aquí en el nombre, que los, anda mierda, cállate, cállate, a ver, aquí dicen, School Love, Patata kawaii, digo, digo, escuela, Escuela Love, 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 esa, porque la 5 es de Love, así que ustedes eligieron esa, así que se quedan con esa, bye. Bye.